¿Sigues con puro giz y pizarrón? ¿Deberías usar más la tecnología? ¿Yo? No hombre, la tecnología y yo no nos llevamos bien. Es muy frecuente que como profesores sintamos cierta resistencia a innovar en nuestras prácticas. Después de todo, si la manera en que hacemos las cosas nos ha funcionado, ¿para qué cambiarla? Si te sientes así, no hay nada malo contigo. Es un sentimiento muy arraigado en el ser humano. Aunque pueda aburrirnos o estancarnos, lo conocido nos da seguridad y comodidad. Mientras que lo novedoso, por desconocido y riesgoso, puede causarnos temor. Pero también puede ser atractivo y emocionante. Si nos sentimos intimidados ante las tecnologías de la información, es porque quizá no reconocemos que ya somos usuarios. Cuando usamos el teléfono, enviamos un correo electrónico o hasta cuando escribimos en el pizarrón, estamos usando tecnología. Y de hecho, lo que estamos haciendo es potenciar lo que ya sabemos hacer. No se necesitan superpoderes para ser usuario de tecnología. Más bien, como pasa con Batman, la tecnología fortalece nuestras propias habilidades. Nos convendría no verla tanto como un enemigo a vencer, sino como una herramienta que puede aumentar nuestra capacidad. Y tú, ¿qué tecnologías ya usas actualmente para aumentar tus poderes y saberes? Tómate un momento para reconocer esos poderes. ¿Cuáles son tus saberes, tus habilidades y tus actitudes? ¿Estarías dispuesta o dispuesto a innovar para darle mayor alcance a esos poderes? ¿Cuáles tecnologías puedes ver como extensiones de tus facultades personales y profesionales? No se trata de que dominar las tecnologías se convierta en un problema adicional, sino de que te ayuden a resolver problemas. Una de las áreas más interesantes en cuanto a tecnologías de la información, conocidas como TICs, es la del aprendizaje en ambientes virtuales. Esto no es más que usar las capacidades de las computadoras y las redes para salvar las distancias y los tiempos. Ya no es necesario que profesores y estudiantes estén ni al mismo tiempo ni en el mismo lugar para aprender. Además, los entornos virtuales de aprendizaje permiten añadir las capacidades didácticas de la imagen y el sonido. Estos son algunos ejemplos. Visitas a museos virtuales. Bibliotecas digitales. Archivos digitales. Sitios de la web con recursos educativos. Laboratorios virtuales y acceso remoto a laboratorios reales. Simulaciones y demostraciones. Videojuegos. Redes de comunidades de aprendizaje con docentes y estudiantes de todo el mundo. Localización geográfica y visitas virtuales a sitios de interés geográfico, histórico, ambiental, etc. Y más, mucho más. ¿Por qué no te das la vuelta por alguno de estos entornos y ves si encuentras elementos que te parezcan útiles? Como dice el experto Francesc Pedro. En vez de presentarnos delante de los profesores y hablarles de las maravillosas posibilidades que tiene una aplicación en el mundo educativo, deberíamos preguntarles qué necesidades tienen, qué problemas tienen. Y a partir de aquí, buscar la herramienta o aplicación adecuada. Nunca al revés. Revisa las lecturas recomendadas en el curso y busca e identifica las ideas que te sean más significativas. Por último, te invitamos a expresar lo que hayas aprendido de la manera que más te guste. Escribiendo, grabando un video, haciendo una presentación o como se te ocurra. Y si te da un poco de temor usar la tecnología, no te preocupes. Es normal. Está bien tener miedo a lo que sea, pero no hay que temerle al miedo mismo. Y si te gusta el vidéo, por favor, nunca te preocupes. Gracias por ver el video.